hola bienvenidos a la cocina de ale hoy les traigo un postre exquisito les traigo pastel de piña y cupcakes sorpresa para esta receta vamos a ocupar dos cajas de pan para pastel yo voy a utilizar el blanco pero ustedes en casa pueden utilizar la caja que es amarillo me parece que es de vainilla en este caso yo voy a utilizar esta y vamos a ocupar una caja de chocolates tengo aquí cherries y tengo cherries verdes vamos a ocupar media taza de azúcar morena un poco de canela en polvo tengo dos latas de rodajas de piña y también tengo uno extra de cherries en caso de que necesite un poco más voy a ocupar la batidora de mano y tengo tres moldes para hacer nuestro pastel de piña voy a utilizar este tengo aquí para nuestro cupcake y voy a hacer el pastelito de piña de este tamaño vamos a ocupar aceite y vamos a seguir las indicaciones que nos indica nuestra caja que vamos a utilizar una taza de agua tres cuartos de aceite tres huevos en total serían seis huevos ok aquí tengo yo para mezclar nuestra mezcla vamos a mover un poco esto de aquí y ahorita regreso con ustedes hola amigos aquí estoy de regreso voy a empezar a incorporar nuestros ingredientes para nuestro pastel pero primero voy a poner a precalentar el horno a 350 si ustedes usan centígrados van a ser 180 ok ok vamos a empezar agregando una taza de agua dos tazas de agua estoy usando las dos cajas así que vamos a agregar el aceite y aquí tengo el huevo ya listo seis huevos ah 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 ok aquí está nuestra mezcla voy a poner el azúcar en este platito voy a agregar un poco de canela en polvo y vamos a mezclar y vamos a mezclar aquí tengo los moldes ya engrasados vamos a empezar con este y vamos a empezar agregando azúcar aquí tengo una lata de piña vamos a hacer esto este va a ser un postre bastante navideño vamos a hacer este va a ser un postre bastante navideño vamos a hacer un postre yo quiero agregar más color así que voy a poner nuestras cherries al lado en estos espacios que quedan vacío vamos a poner este aquí vamos a poner este aquí se me ocurrió que podemos hacer todo alrededor solo verdes ahora vamos a empezar a agregar nuestra mezcla ok vamos a poner este a un lado vas a poner este aquí ok 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 estoy poniendo dos a cada pastelito para que así se vea más bonito cuando lo saquemos vamos a mover esto vamos a mover esto vamos a mover esto ahora nos toca mover estos vamos a empezar agregando un poco de mezcla así un poquito porque la mezcla parece que no es mucho para todos y vamos a empezar agregando pedacitos de piña estoy partiendo las cherries a la mitad unos cuantos chocolatitos vamos a empezar agregando un poco de mezcla vamos a empezar agregando un poco de mezcla vamos a dejarlo en el horno aproximadamente 40-50 minutos ok? y luego regreso con ustedes hola amigos aquí están nuestros cupcakes nuestro pastelito de piña y nuestro pastel ya están listos yo siempre les recomiendo que hagan la prueba del picadientes o la prueba del cuchillo y se aseguren de que salga todo limpio y de esta forma se van a dar cuenta que ya está cocido cuando sale limpio ok? vamos a dejar que se enfríen y luego regreso con ustedes ok? siempre recomiendo que con una espátula hagan esto a la orilla para que puedan despegarse mejor en mi horno tardaron lo máximo 50 minutos pero acuérdate que cada horno calienta diferente vamos a voltearlos ok? vamos a mover esto y vamos a seguir con el siguiente como les dije todavía está un poco calientito pero así es como ha quedado nuestro pastel de piña y se ve muy rico muy colorido para esta temporada ok? voy a poner todos juntos y ahorita regreso ok? hola aquí estoy de regreso aquí está nuestro pastel de piña se ve hermoso y aparte es un postre muy rico exquisito para esta temporada de navidad los colores están perfectos y nuestro cupcake sorpresa que los puedas hacer con tus niños les va a encantar hacer esto es muy fácil de prepararlos parece complicado pero no, no lo es nuestros pastelitos de piña nuestros pastelitos de piña individuales para cada persona se ven muy lindos saben riquísimos yo te los recomiendo muchísimo suscríbete a mi canal para más videos siéntete libre a compartir tus comentarios conmigo únete a mi página de facebook la cocina de Alex donde puedo responder mejor a tus preguntas y puedo estar conectada mucho mejor contigo me despido de ustedes deseándoles una muy muy feliz navidad que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes de corazón les deseo que pasen una feliz navidad al lado de sus familias, amigos y que tengan una cena exquisita y un postre delicioso gracias a todos por ver este video gracias por el cariño y el apoyo que me han brindado hasta ahora me despido les mando un beso y un abrazo